Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Clasificando, bienvenidos a una tarde donde hay muchísima información. Bueno, ya le cuento, nosotros estamos en el salón de historia, donde el campeón va a celebrar precisamente, bueno, el logro obtenido con el Manur Cera. Yo le cuento, por la calle pasa mucha gente, muchos autos, hay un salón divino, una torre de luces que está iluminando al Torino que está en este momento absolutamente tapado. Adentro, bueno, se está terminando de organizar todo, 20, 30 están citados los campeones, así que en un rato cuando ellos lleguen vamos a poder dialogar, bueno, tanto con la familia Soljan como con el mismo Manur Cera y todo lo que vayan llegando por acá. Una tarde divina, una tarde de verano, acá, insisto, en la cuna del campeón, en la cuna del equipo campeón del TC como es este Venado Tuerto. Hay un comunicado de prensa que sin decir nada dice mucho y es polémico a la vez y ha despertado mucha bronca en las redes sociales, uno puede estar de acuerdo o no, ya le vamos a contar los pases que sí están habilitados para correr en el turismo de carretera y un pase que no está habilitado y el titular es no está aprobado Chapur para correr en el TC. Todo indicaba que sí, pero fue no. Hace un rato tuve la posibilidad de dialogar con Facundo Chapur, me dice prefiero no hablar, prefiero guardar silencio y quizás sí hablar más adelante. No, acá debe tener una calentura bárbara. Ahora, después vamos a discutir porque desde las altas esferas el argumento es Chapur no ganó nada aún en el ámbito del ACTC como para merecer estar en el turismo de carretera. Qué sé yo, o sea, es polémico. Hay otros pilotos que sí están corriendo en el TC que no tienen los logros deportivos que tiene Facundo Chapur. Uno puede argumentar eso desde no estar de acuerdo, ¿no? Ahora, bueno, hay una regla ACTC que dice que tenés que tener 100 carreras en el TC pista si no lograste ser campeón o subcampeón y Chapur no cumple ninguno de esos requisitos. O sea, puede ser campeón mundial Chapur, pero si no cumple los requisitos no va a estar jamás en el TC, salvo que pueda quedarse y correr las 100 carreras como dice el reglamento deportivo, ¿no? Bueno, yo le voy a dar lectura a ese comunicado de prensa. Cesarito, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Sí, leyendo, leyendo las redes sociales. Sí. Hay mucha bronca y mucha indignación, pero bueno, yo digo, hay que contarle a la gente por qué no. Porque insisto, es lo que dije recién. Tiene muchos logros Chapur. Salió campeón en el TN Clase O, salió campeón en el TN Clase 3, tiene campeonatos mundiales de karting. Digo, todo el mundo se basa sobre eso. Ahora, yo digo, si hay una reglamentación hay que cumplirla. Te podés estar de acuerdo o no podés estar de acuerdo con eso. Pero hoy, insisto, para correr, para estar habilitado para correr en el TC, tiene que ser subcampeón del TC Pista, campeón del TC Pista, tener el campeonato de Mouras, como en el caso de Quijada, que tuvo que hacer un año de TC Pista, y ahora va a correr en el turismo de carretera, está habilitado. Y ahora lo vamos a leer. Igual, insisto, me parece que Chapur, más allá, esta es la regla del TC, no del ACTC. Ahora, yo digo, Chapur tiene muchísimos logros. Chapur ha demostrado en este año de TC Pista, quizás sin ganar un campeonato, que puede estar habilitado, que puede tranquilamente correr en el turismo de carretera por todo lo que viene haciendo y cosechando dentro de su carrera deportiva. Pero hay que cambiar la regla de ACTC para que pueda ascender al turismo de carretera no cumpliendo con lo que hoy dice y dicta el reglamento. Pero me parece que es por ahí, Cesarito. Sí, sí, tal cual. A ver, son dos cuestiones distintas. Una, el debate, si está bien, el reglamento no. Pero por otro lado, el reglamento es claro. Vos bien lo dijiste, campeón de la Copa de Plata, subcampeón del TC Pista, que es el que más puto sumó la temporada, y el requisito de cumplir, tener 100 carreras entre TC Pista y TC Picard. Exacto. Y hoy en día, por eso decíamos, Chapur no las cumple. Lamentablemente no las cumple. De hecho, si vamos al número frío del TC Pista, en el TC Pista tiene solo 30 carreras. Claro. Y sumándole las del TC Picard, no llega a las 50 carreras. O sea, le falta un montón, sí, le falta un montón, pero es uno de los requisitos que no está cumpliendo, como tampoco ser campeón o subcampeón de la categoría. Ahora, acá me quiero detener porque la gente mezcla y dice, pero tiene más mérito o más logros que otros pilotos que están corriendo en el TC. Bueno, los que están corriendo en el TC, dejando de lado hasta los que están contemplados bajo esta nueva reglamentación desde hace un par de temporada, llegaron por otra manera al TC, y no es válido compararlos, porque en su momento no estaba reglamentado de esta manera. Entonces, la gente, obviamente uno los entiende, y a ver, también hago otra aclaración, está preparado, recontra preparado, no solo para correr el TC, sino para pelear un campeonato de TC Facundo Chapur. Pero a ver, puede gustar o no, no cumple los requisitos, entonces no hay que enojarse, porque si lo dejamos a Chapur, detrás de Chapur van a venir varios a pedir. Y se empieza a desvirtuar todo. Yo sé que se trató de argumentar absolutamente todo para que le digan que sí a Facundo Chapur. Se juntaron todos los argumentos posibles, desde la CAF de la CTC, para que Chapur pueda correr en el turismo de carretera. Pero la respuesta fue negativa. Insisto, lamentablemente después habrá que ver ahora qué quiere hacer Chapur. Porque en algún momento dijo, bueno, si no me dan el pase al TC, listo, me voy a correr a otro lado. El otro lado, no sé. Olvídate, olvídate que ya a esta hora los Levy le deben estar mandando 17 millones de WhatsApp a Chapur para que vaya al TC 2000. Habrá que ver qué decide Chapur. Habrá que ver qué quiere hacer Chapur con su carrera deportiva. O sea, si yo soy el director deportivo de Chapur, le digo, mirá, Facu, quedate un año más en el TC Pista. Entiendo que cumpliendo, aunque sea el mínimo requisito de 100 carreras, el año que viene, o sea, en el 2024 estamos en el TC. Es horrible como suena. Porque insisto, para mí Chapur ya debería estar en el TC. Más allá de la reglamentación ACTC. Para mí ya debería estar corriendo en el TC. Por todo lo que demostró, por ejemplo, este año en el TC Pista, ¿no? Y en las pick-ups y demás. Pero bueno, o sea, insisto, lo que vos decías, hay una reglamentación que hay que cumplir. Pero digo, no debería correrse la vara del ejido ACTC si Chapur quiere correr en el turismo de carretera. Esto es así, muchachos. O sea, insisto, seguramente ya los Leviles deben estar quemando el teléfono a Chapur. No me cabe ninguna duda, porque aparte está bien. ¿Quién no quiere tener a Chapur en la categoría? En el TC 2000, en el Top Race. En algún momento Chapur dijo, bueno, no sé, me iré a correr al TCR. ¿Qué sé yo? Pero puede ser, insisto, en este momento Chapur no quiere hablar y me parece lo mejor, porque no es un momento donde puedas decir o hablar, insisto, donde puedas ser lúcido para hablar con la calentura que debe tener en este momento. Entonces lo mejor es callarse. Me parece lo más correcto, ¿no? Si no cumple el requisito de ser campeón o subcampeón en la próxima temporada, Chapur, haciendo una cuenta rápida, va a tener que correr dos años más en TC Piste y TC Pickup para llegar a las 100 carreras, porque tiene 30 apenas. Claro. Y entre las dos categorías por año, juntás 27 carreras. Claro. Entonces necesitas dos años más sin cumplir el requisito. Chapur venía muy cerca de cumplir el requisito y se cayó en las últimas dos fechas. De hecho tiene cuatro victorias en la categoría. Pero, por ejemplo, pongo otro ejemplo sobre la mesa, porque no es el único que pidió el pase, pese a que sabía que no cumplió los requisitos. Por ejemplo, Lautaro de la Iglesia también lo presentó al pedido. Y de la Iglesia tiene 71 carreras, más algunas que hizo en las TC Pickup, tiene casi 75. Tiene el doble de carreras. Entonces, ¿por qué Chapur sí y por qué de la Iglesia no? En el caso de que se le hubiesen dado, ¿no? Y obviamente que no quiero entrar en comparación. Obviamente que como piloto, por trayectoria misma y por logros, es mucho más Chapur, no hablo conductivamente, que Lautaro de la Iglesia. Pero reiteramos, hay un reglamento que se cumple y hasta ahora, desde hace un par de temporadas, ya no sé cuántas, se cumple a recontra rajatabla. Y de ahí no se corrieron. No hubo excepciones. A mí me dicen que puede llegar a haber una excepción en los próximos días. No sé. Sinceramente, lo veo complicado. Y lo que pasa es que si haces una excepción, entiendo que por lo que significa Chapur hoy para el automovilismo, debería ser Chapur. Sí, sí. No, no, no. A ver, hablo del caso Chapur. A mí me contaban que podría llegar a haber alguna que otra flexibilización solamente con un pacote de Chapur. Yo lo veo difícil. No, no, no. No sé. Bueno, esperemos una semana más. No sé si ya... Porque el día viernes ya todo el mundo cierra las persianas. Claro, no sé si se juntarán después en enero la CAF. Qué sé yo, no sé. No lo sé. Generalmente, esto lo hemos visto muchas veces. Hoy es la última reunión de la CAF, pero siempre hay alguna que otra información, algún comunicado previo a terminar el año. Es la última semana, no solo para nosotros, sino para el trabajo de muchos. Entonces, podría llegar a haber alguna que otra información. Yo lo veo comunicado. Sí, bueno, habilito el 2477-519080 al WhatsApp de Clasificando. Pulpito, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Hola, Juan. Bien, bien, muy bien. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta sobre todo este tema que están hablando? Usted al principio dijo que parecía que sí, que todo estaba dado como para que sí, y después le dijeron que no. ¿Y por qué estaba todo? ¿Qué es lo que estaba dado para que dijeran que sí, si no cumplía? Bueno, yo no sé lo... Está muy bien lo que estás diciendo, Pulpo, porque hoy en las redes sociales Chapur debe hacer algún regalito. Y después, hoy, hace 10 horas, Chapur ponía, es hoy. Entiendo que estaba esperando que... o sea, que le iban a decir que sí. En el medio algo pasó, o la tiró por tirar Chapur, no lo sé. No es una respuesta que no tengo, Pulpito, pero me llama la atención. Claro, eso es lo que me llama la atención a mí. Si él, si estaba todo dado para que le dijeran que sí, sabía que no cumplía con los requisitos, como dice César. Es raro, ¿eh? No lo sé. Bueno, Pulpo, dame cuatro y seguimos desde Venado Tuarto, en la fiesta del equipo campeón, en la fiesta del campeón, hermano Lucera. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina, Cummotors, en Pergamino. Ruta ocho, kilómetro doscientos veinticuatro quinientos. Teléfono cero dos cuatro siete siete cuarenta y tres treinta y dos ochenta y seis. E-mail cummotors arroba cummotors punto com. Equipamientos Braco, la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pick-ups. Presenta su nueva tapa rígida Pitop Tres Paños, disponible para todas las pick-ups. Braco, sucursales en todo el país. www.braco.com.ar Whatsapp, dos cuatro siete tres cuatro cero cinco tres ocho seis. AgroSpray, líder en pulverizaciones. Sistema integral de soluciones para el agro. Potencia tu rendimiento al máximo. Bien acompañado, llegas más lejos. Agrospray.com.ar Somos SR Fertilizadoras. Con más de veinticinco años de trayectoria en el mercado. Contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país. Por eso, siete de cada diez productores agropecuarios nos eligen. Somos la mejor opción para nutrir tu suelo. Elegí vos también una SR. Encontrarnos en redes sociales como SR Fertilizadoras. Seguimos con más clasificando. Bueno, Pulpito, voy a leer el comunicado de prensa de la CAF de la CTC. Autorizar a los siguientes pilotos a ascender a las categorías TC Pista a la categoría Turismo Carretera. Otto Friedler, que es el campeón del TC Pista 2022. Santiago Álvarez, subcampeón TC Pista 2022. Marcos Quijada, campeón TC Moura 2021. Gustavo Michelut, Cristian Discala, Juan Garbelino, Martín Vázquez, Humberto Krujoski y Helio Craparo. Están autorizados a subir al turismo de carretera. Punto dos, dice autorizar al piloto Martín Chalvo a participar en la categoría TC Moura. Con la marca FORE en el equipo Candela Competición. Y el punto tres, designar a comisarios deportivos para la competencia de TC Moura. Mirá con cuánto tiempo anticipación, che. Designar comisarios deportivos para la competencia de TC Moura y TC Pista Moura a realizarse los días 20, 21 y 22 de enero de 2023 en el autódromo Concepción del Uruguay. Los señores, mis amigos, Carlos Garrido y el pelado, pelado con respeto, Mariano Calamante. Bueno, Cesarito, te escucho con info. Bueno, vos sabés que estaba chequeando. Estoy tratando de configurar algunos cambios de equipo. Sí. Y sobre todo para el TC Pista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno ve el ranking del TC Pista, hay solamente un ejemplo de piloto. Por ejemplo, no figura el Chapul y no figura de la iglesia. Sí. Pero no figura, ¿por qué? Porque ellos hicieron el pedido. Ahora otro me podrá decir, no, no figura porque se lo van a dar. Bueno, no sé. Está la puerta abierta todavía. Yo les aporto otro dato más. Y sí aparecen muchos pilotos rankeados que obtuvieron el pase y ya aparecen con número y con nombre de equipo. Y son algunas dudas. Claro. ¿Qué Alfonso Domenech va con el Torino que corría Emiliano Espataro en el equipo de Alifraco? Eh, déjame que en breve te chequeo el auto, pero... Yo te digo que sí, vos no importa. Vos después esperás la confirmación oficial. Pero bueno, eso es lo que me contaron hoy a la tarde. Sí, va con el equipo de Walter Alifraco. A ver, lo que vos contabas el otro día era una realidad. Él había convertido el Torino de Geronimo Tetti. Otra opción para Domenech fue el auto que ahora va a correr Moscardini, el Ford del DTA. Eso también circuló. Eh, pero donde Domenech quería ir es donde vos estás. Pasa que no había auto. Claro, claro, tal cual. Quería ir al Mackin Park, pero bueno, no había auto, por eso termino arreglando con el Alifraco Sport a bordo de un Torino. Bueno, acá en Benado Tuerto siguen todos los... Compartes Eléctricas. Servicios del Sauce. Sociedad Anónima. Roscas, transportadoras, cintas, reldreds, galpones, montajes, obras civiles, asesoramiento técnico y obra llave en mano. Servicio del Sauce. Sociedad Anónima. Avenida Jauregui, Santa Inés. Teléfono 02477-4377-85. Seguimos con más clasificando. ¿Juan? Bueno, cómo no, si van llegando los invitados, está el Tato Bocio por acá charlando. Bueno, vos lo viste a nacer al Mackin Park. Sí, Juan, bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que sí, lo vi nacer. Nacimos juntos prácticamente. Y bueno, la verdad que esto que le está pasando hoy en día al Mackin Park es lo que venían buscando ya de hace muchos años. Y bueno, la verdad que una alegría muy grande cuando obtuvieron el campeonato porque realmente se lo merecen por la forma de trabajo que vienen haciendo desde muchos años, desde hace 15 y 6 años cuando comenzamos en el turismo nacional con el famoso Clio, Juan, así que la verdad que bueno, me pone muy contento. Siempre estábamos en contacto con Horacio, pero bueno, después de un tiempo no habíamos venido más para estos lados. Y bueno, ahora encontrarme con los chicos, con los mecánicos, que son los mismos de hace 15 años. Eso quiere decir también ya que el Mackin Park es prácticamente una familia. Y bueno, el legado que dejó Jorge, que fue siempre de mucho respeto, autoridad, de hacer las cosas bien, hoy por suerte le dio su fruto. Ya venían de muchos años muy buenos dentro del TC, pero no se le venía dando lo que ellos más querían, que era el campeonato. Y bueno, por suerte este año se le dio, ¿no? Tal cual, bueno, mucho recuerdo, como vos decías recién. Bueno, a ver, ahora se va a destapar dentro de un rato el Torino del Manurcera. Qué difícil, qué difícil ganar una carrera en TC, qué difícil es ganar un campeonato. Es tremendo. Hay gente que corre toda la vida y no gana. Por supuesto, ni hablar. Vos bien, vos mismo lo decías. Hay gente que corre toda la vida y no puede ganar ni siquiera una carrera. Es muy difícil. Malte, sé que están los mejores pilotos del país, está recontra competitiva. Es muy difícil ganar en el TC, hasta una serie difícil. Y bueno, entonces eso es, creo que fue mérito de todo el trabajo en equipo. Porque si nos volvemos atrás, yo me acuerdo cuando empezó el año, Canapino era imbatible. O sea, en la tercera o cuarta fecha Canapino ya iba a ser el campeón de este año. Y bueno, después no sé si se cayó o no, pero fueron todos mejorando y laburando. Y pudieron lograr con el Torino después de 51 años. Así que la verdad que creo que tienen que estar más que contentos. Es cierto, vos lo decís. No, que el loco Di Palma había ganado el último campeonato. El Manu reverdece los laureles de Torino. Bueno, y ahora hay que revalidar. A veces es hasta más difícil que ganar. Sí, sí, por supuesto, Juan Gárez, es difícil revalidar. Porque como decíamos recién, hay muchos pilotos que andan muy bien. Hubo unas pequeñas modificaciones en los lastres. Están más pesados los Torinos el año que viene. Sí, sí, 15 kilos, ¿no? Sí. Yo creería que no le va a doler tanto. Quizás sí cuando carguen después y lleguen a ganar. Pero a los 15 de inicio no creo que le vayan a doler. Pero seguramente como laburan acá los chicos en McInparo, van a funcionar con los 3, 4. Ahora creo que Torino va con una doya también. Sí. Bueno, esa anótenlo porque esa doya va a andar fuerte seguro. Entonces, bueno, es un laburo que vienen haciendo desde muchos años. Bueno, si el TC está parejo y está difícil, pero ellos siempre anduvieron bien y seguramente que el año que viene no va a ser la excepción y van a andar bien de vuelta. Gracias, Tato. Compartimos la noche. Gracias, vosito. Bueno, el Tato Ocio lo vio nacer, como decíamos recién al McInparo. Dale, Cesarito, sigo con vos. Bueno, doy vuelta a la página. Un momento hablo de la Fórmula 1 porque todavía no se sabe. Así como todavía estamos pensando si le dan el pase a Chapul o no, bueno, por ahora no se lo han dado. Bueno, en la Fórmula 1 se vive algo similar porque el equipo Andretti quiere ingresar hace tiempo pero todavía no lo habilitan. Lo cierto es que no es un secreto el interés de Andretti por meterse en el gran circo y aunque no se concretó su llegada, el propio Michael Andretti no la descarta. Todo es parte de un proyecto muy ambicioso, pues la marca estaría presente en las más grandes categorías del mundo del automovilismo, algo que sin duda exigirá mucho a los Andretti si logran abarcar todas las competiciones deseadas, pero que si alguien es capaz de intentarlo obviamente serán ellos. Andretti dijo, no están interesados por nosotros, en la Fórmula 1, pero estamos trabajando todos los días para asegurar una entrada a la Fórmula 1. Todavía tengo confianza, nos estamos acercando. Aún no hemos obtenido el ok, pero estamos acercándonos mucho y esperamos que sean las próximas semanas. Segura sería un buen regalo de Naviado de fin de año. Esto no se trata de indicar, con esto queremos hacer algo mucho más ambicioso. Y lo que dijo Andretti fue que quieren estar desde Le Mans hasta Mónaco. Indy 500 y también Daytona 500 y finalmente en el futuro queremos que todo esté bajo un mismo techo. Así que apuestan grande Andretti que todavía no tienen visto bueno, todavía no le han dado el ok para poder tener su equipo en la Fórmula 1. Bueno, llegó Todino. Dame tres y voy con Germán. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell de Ruz Seguros. Hola Silo Messi, quería contarle que si yo gané el Balón de Oro por ser mejor en el campo a Yerco hay que darle la tranquera de oro. Porque ese Yercovich en el campo es el número uno. Es espectacular. YercoCampos.com D.N. Yercovich y Asociados. El número uno en venta de campos. En sus manos están los mejores campos del país. Sí, las tierras de la zona núcleo son de YercoCampos. YercoCampos.com 02473 430 850 YercoCampos. En Colón y Ascensión. Quiero decirte que Yerco en el campo es el Messi de la inversión. Ciudad Volkswagen. Más de 10 años en pergamino. Somos distribuidores directos de Volkswagen. El mejor precio de mayorista al cliente. Con excelente calidad. Todos estos años nos permitieron mejorar nuestro servicio. Ofreciendo el mejor asesoramiento técnico y mecánico. De la mano de Ciudad Taller. Ciudad Volkswagen. Repuestos y mecánica. Gente de tu ciudad. Para tu ciudad. Ugarte 235. Teléfono 02477 444429 Peregamino Bueno, continuamos desde Venado Tuerto. Se ha destapado ya el Torino. ¿Qué paseo le han dado al Torino? Porque viene del sur. Muy al sur. Donde se presentó el calendario del turismo de carretera. La base Marambio. Bueno, y ahora acá está en Venado Tuerto. El Torino campeón. Está Germán Todino. Germán, bueno, bienvenido. El gusto de poder encontrarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí. Salido. Todo bien, todo bien. Yo almorcé, no sé vos. Sí, lo sé un poco. Poco, poco. Hace un ratito. Estuviste por el taller. Bueno, y ahora al evento. ¿Estás con tu viejo, con tu gente? Sí, sí, sí. Venimos con mi viejo, con mi vieja. Con unos amigos y otros parientes de la zona. Así que nada, venimos a acompañarlo a Horacio, a todo el equipo, a Manu. Bueno, creo que han tenido un año fantástico. Así que bueno, era lindo estar presente. Bueno, vas con una dos. Sí, sí, sí. Hicimos un cambio de auto para el año próximo, con expectativas nuevas, buenas. Así que bueno, veremos qué pasa. Creo que vamos a funcionar bien. Bueno, el cambio, porque fue previo al cambio reglamentario, ¿no? Claro, fue antes del... No es nadie de los que dijo, che, mirá que lo que le dieron a dos, vamos a cambiar. No, no, fue antes del cambio y era una apuesta. Creo que ahora, bueno, un poquito más ilusionado, ¿no? Había sido de la nada el cambio. Bueno, con un favoritismo creo que uno siempre se pone contento. Así que bueno, creo que es un cambio para bien, ¿no? Para bien, para tratar de tener una mejor persona, de estar a la altura. Así que bueno, nada, seguimos trabajando para el año próximo, encararlo con todo. Bueno, ese split, el alerón, todo lo que le dan a la Doge. ¿Dónde lo vas a sentir para bien? Sí, veremos, veremos. La verdad que yo nunca manejé una Doge. Manejé una de Arifra con dos vueltas, una de la plata, en Moura. Bueno, nunca. No sé cómo va a ser. Así que bueno, expectativas nuevas para mí. Estoy ilusionado. Queremos terminar todo bien. Ojalá podamos presentar el auto antes de arranque el campeonato. Poder hacer una pruebita o algo. Pero bueno, por ahí queda un poco complicado con el tiempo. Pero bueno, creo que los chicos ya saben cómo tienen que trabajar, como lo hacen siempre. Así que va a estar todo bien. Bueno, estás en una estructura donde Urcera es compañero de estructura, no de equipo. Y tenés el enemigo número uno dentro del equipo. Bien dicho, enemigo. Porque es el primero que le tenés que ganar. Sí, sí, sí. El que pintó el uno. Así que él hizo bien las cosas este año. Bueno, en sí fuimos varios protagonistas del campeonato durante todo el año. Por ahí yo tenía un saltito en la Copa de Oro que fue muy contundente. Que es lo que hay que lograr, llegar a la Copa de Oro con un auto contundente. Así que bueno, nada, a tratar de ganarle. ¿Se va a volver a hablar de reglamento? Yo digo, bien dicho, ¿no? Salen las carilinas de nuevo. Los pañuelitos, digo. La lloratina, diría el Puma. No, no sé, veremos, veremos. Porque estaban como acalladas las voces hasta ahora. ¿Sabes cómo se tocó el reglamento? Sí, siempre hay. Va a haber algo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso, veremos el año que viene. Nosotros sabemos cómo hay una marca. Y bueno, hay que adaptarse a los cambios y al reglamento. Dale, locura, gracias. Sí, compartimos la noche, el evento. Bueno, dale. ¿Y sacás el uno a tu compañero? Vamos a intentar, mirá que no. Dale, gracias. Dale, chao. Bueno, ahí estaba la palabra de Germán Todino. Va llegando mucha gente, va llegando algunos colegas. Por ahí anda. Lo voy a saludar. Lo voy a saludar a mi amigo César Santomauro. ¿Qué haces, César? ¿Cómo estás? ¿Tú bien? ¿Estás tranquilo? Bien, bien, bien. Transmitiendo en vivo acá para clasificando nuestra tira diaria. Bueno, ¿cómo venís? Este, en un evento que promete ser lindo, ¿no? Lindo, 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 muy lindo. Y aparte es el campeón del turismo de carretera, ¿no? Sí. Y creo que esto es muy importante para la categoría. Importante para todo Venado Tuerto, por un equipo campeón fantástico. Hace un rato estuve en el taller recorriendo unas instalaciones bárbaras. Y la verdad que es muy lindo, Juan. Estas son cosas que se deben repetir siempre y más en una categoría como el TC, ¿no? Mira, no le dieron el pase a Chapur, hay un revuelo bárbaro. ¿Tu opinión? Mi opinión, lo dije en las redes sociales, no comparto. Para mí Chapur tiene que estar en el turismo de carretera sin desmerecer a nadie. Pero mirando algunos nombres de los que están, yo creo que Chapur tiene que estar sin ninguna duda. Sin ninguna duda. César, gracias. Y seguimos compartiendo el automovilismo tantos años de pasión. Seguí clasificando por muchos años, Juancito. Igualmente. Bueno, César Santomauro de Mundo Sport, ¿sí? Presenta aquí en Venado Torto. Bueno, dame tres más, Pulpito, dale. Ahora en Montanari Fiat, tener tu cero kilómetro es más fácil y más conveniente que nunca. Tenemos las cuotas más bajas del mercado. Retirás tu unidad sí o sí, solo con el 30% del valor o entregando tu usado. Cronos, adjudicación pactada cuota 6. Toro, adjudicación pactada cuota 12. Y la nueva Fiat Pulse, adjudicación pactada en cuota 12. Acercate a visitarnos o mandanos un WhatsApp al 2477-340622. Más info en www.montanarifiat.com.ar Agrícola Noroeste. Líder en venta de maquinarias agrícolas. Años de trayectoria junto al campo. Una excelente atención y destacado servicio post-venta. Consultá con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro. Agrícola Noroeste SRL. Ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH. En Colón, acercate a conocer nuestros nuevos productos y servicios. En sucursales, Tandil. En Colón, Buenos Aires. Ruta Nacional número 8, kilómetro 274. Y en Ferré, avenida 9 de Julio 62. Seguinos en Facebook, Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar ¿Tenés una rosca falseada o un tornillo cortado? No reniegues más. Hernán Cristófaro te lo soluciona. Trabajos a domicilio a precios módicos. Teléfono 2477-665800. Bueno, Cesarito, te sigo escuchando, dale. Cesarito, bueno, ya voy con él. Pulpito, dame tres más, dale. Transpar Camino. Transportamos cargas a todo el país. WhatsApp 2477-58-1212. Teléfono 4366-32. Transpar Camino. Transpar Camino. Estamos en movimiento. Estamos transportando. Llegó el momento Zen. Aire Zen te cuenta que es la tienda holística con la mayor variedad de fuentes de agua y budas de resina hasta un metro y medio. Nos encontramos en Devoto y Pergamino. Seguinos en las redes. Instagram, arroba, aires, guión bajo Zen, Facebook y en la tienda online. Atención personalizada en WhatsApp. 011-5310-6800. El Rey de la Selva tiene algo que contarte. Si te suscribís a un Autoplan Peugeot en Granville, obtenés miles de beneficios a medida que vas pagando tus cuotas. Y como si fuera poco, si entregás tu usado como parte de pago, lo dejas cuando retirás tu nuevo cero kilómetro. Tener tu Peugeot cero kilómetro nunca fue tan fácil. Mandá la palabra Autoplan al 2477-5052-55 y obtenés toda la información que necesitas. Encontrá una sucursal Granville en Junín. Pergamino o San Nicolás. www.granville.com.ar Bueno Juan, dale, ahora sí, Cesarito, te escucho. Que comience el Bácar y Argentina, por primera vez desde que se corren los dos sonidos, llegará con la mayor cantidad de representantes, serán 32. Y Kevin Benavides y Juan Andújar arrancan como candidatos. Así que es larga la lista de pilotos que estarán presentes. Le voy a ir contando algunos, luego seguiré con más. Pero lo cierto es que... ...el día de diciembre, el día domingo, hasta el 15 de enero. Nuevamente habrá una destacada presencia de pilotos y navegantes argentinos. Superando los 20, que había sido la mayor cantidad que corrieron en 2020. 15 fueron en 2021 y 29 fueron en 2022. Bueno, ahora serán 31. Además de eso, varios de ellos afrontarán con importantes objetivos. Donde sobresalen Kevin Benavides y Manu Andújar. Se trata de dos campeones en moto y cuatriciclo, respectivamente. En el caso del salteño, estarán con el equipo KTM, afrontando a su séptimo Dakar. En el que se llevó el campeonato en el 2021, a mordo de una onda. Y luego se pasó a KTM. Su hermano Luciano seguirá ligado a Usbarra, final sexto Dakar. Además estará el mendocino Franco Caipi con la marca Jero, buscando su sexto Dakar. También estará Diego Llanos, este piloto, estará corriendo un nuevo Dakar. Y también estará debutando Estefano Caimini, hermano menor de Franco, quien afrontará su primer Dakar sobre una moto KTM. Así que bueno, estas son las motos. Luego les estaré contando más de los representantes argentinos que correrán a partir del día domingo en el 2021. Bueno, todavía no llegó el campeón acá. Estamos esperando el tubo Gini, no sé si venía. Bueno, entiendo que estaba invitado, pero todavía no ha llegado. Sí, ha llegado la mayoría de los invitados, que han ido hablando con nosotros. De a poquito se va llenando el salón. Esperamos un rato más por el Manu Urzela. Debe estar esperando a Nicole, que se ponga linda. ¿Vos decís? Y claro, una mujer tan bonita como ella, ¿sabes lo que debes esperar a la Nicole Leumann? ¿Se termina de acomodar? ¡Dios mío! ¿Cuánto tiempo le das a Nicole? No, yo no le doy tiempo a nadie. Yo te digo, a las 9 te pasas a buscar, le toco bocina a Nicole Leumann con el Falcon Spring. ¡No sale! ¡Me voy! Yo te digo una cosa. El asador puesto, con el juguito. Bueno, ella de hecho no es vegetariana. O sea, es vegetariana, que sería un problema en tu relación con ella. No, no. ¿Cómo haces? La largo en el pato y que se come el pasto. Dejame joder. Pero ¿cómo le dibujás que no estuviste comiendo un asado cuando venís de comer un asado? Porque hay situaciones que te delatan que venís de comer un asado. Claro, viste. Te quedan todos los dientes medio violetas de tanto vino que tragás, ¿viste? ¿Qué le voy a decir? Aparte, qué sé yo. Yo no sé si ronco porque vivo solo, pero ponele que esté durmiendo con ella. Boca arriba con la boca abierta. ¿Sabés el olor a tinto que te sale? Por eso. Pero no solamente el vino, sino bueno, todo lo demás. Todo lo demás. Todo el olor a Hugo. Exacto. Tiene que ser que es un bombero. Claro, claro, tal cual. Bueno, Pulpo, dale, vende, vende. Dale tres más. Lalo Pizano agradece a Rungevac Sociedad Anónima, MC Ferretería y Perforaciones, Hierrería Jerónimo e Hijos. Transportes Veraldi, de Huilde al país. Cargas en general. Transportes Veraldi, apoyando su piloto Cristian Veraldi. Rutas del Sur, venta de repuestos de camiones y acoplados. Reparaciones en general. Ruta 32 a Rosario, frente a tanques Fangio. Teléfono 2477-566-299. Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Este año, más que nunca, asegura tus vacaciones. Asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros. Lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua. Cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas. Incendio total o parcial y rotura de hélice. Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros. Para más información, llama al 0800-555-5787. O comunicate con tu productor asesor de seguros. 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación. Seguimos con más clasificando. Bueno, dos potencias se saludaban. Recién pasó Orestito Berta. Está Bruno Santoro. ¿Qué hace, Bruno? Todo bien. Buenas noches. No, potencia no. Orestito de potencia. Yo... Vos también. No te... 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 No, hasta decir, aparte, porque arranca enseguida todo. Sí, la realidad es que estamos preocupados por ver las fechas que son tan rápidas. La realidad es medio difícil hacer las vacaciones con la gente, organizarse. Creo que este año es un año donde no voy a tener vacaciones yo personalmente. Bueno, y también con el proyecto en Estados Unidos, donde si bien en definitiva no se va a hacer el equipo como se pensaba, ¿no? Para, digo, para Mariano Werner, para correr en la Trans Am, va a correr Mariano con el equipo campeón, pero vas a estar ahí trabajando. ¿Vos vas aconsejando, mirando? No, sí, digamos, la parte de freno, nosotros tenemos pensado hacer las primeras pruebas después de marzo. La realidad es que creo que Mariano va a probar en enero para tener un contacto con el auto en Cibri. Yo ya empecé a trabajar en el tema. Nos lleva uno o dos meses poder tener todo el conjunto que queremos para hacer las pruebas. No tenemos ningún apuro en la realidad. Así que es un poco la forma de que estamos trabajando para ese proyecto, ¿no? Gracias, Bruno. Gracias, buena noche y ojalá que lo disfruten todos, ¿eh? Dale, vos también. Bueno, ahí estaba la palabra de Bruno Santoro. Me voy a asomar a ver si, porque está entrando todo el mundo, a ver si me pasó Ursera por al lado y yo no me di cuenta, ¿vio? Ah, hay que presentar la tarjeta, que yo la tengo, pero no... A ver, ¿qué dice? Pasó Santoro, ya le... Me asumo y me anoto, no hay ningún problema. Ah, está lleno a full esto. Bueno, dale, Pulpito, metele vos y venimos. Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento, el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información, consulta en toyota.com.ar Servicio de Bolquetes Renacer. Teléfono 1533-0000. Bolquetes Renacer. Magnani 600 Pergamino. Pará, para cuidar tu vida. Si tenés un Chevrolet Classic o Celta, del 2013 al 2017, no lo dudes. Detenete y en solo media hora cambiale el airbag sin costo en los talleres oficiales Chevrolet Forte Car. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar o al 0800-222-1827. Vas a ganar seguridad y 5.000 pesos para vos. Pará, para volver a arrancar seguro. AgroSpray, sponsor oficial Rusmed Team. Potencia tu rendimiento al máximo. AgroSpray, sistema integral de soluciones para el agro. Bien acompañado, llegas más lejos. AgroSpray.com.ar Transporte Esquifa S.A. La trayectoria nos respalda. Transporte Esquifa S.A. Si querés tener una mirada diferente del automovilismo y de los autos, entra en visionauto.com.ar En Pergamino, Volquete Rocío. Teléfono 024-77-429-900. Celular 024-77-15-62-0106. Volquete Rocío. Garantía y buen servicio. Embrague Guzmán Multidiscos. Líder en categorías nacionales y zonales. Desde Molón, Buenos Aires. Marrapodi Competición. Todo lo que el auto de carrera y el piloto necesitan. Desde Avellaneda, Buenos Aires, a todo el país. Bueno, seguimos con más clasificando. ¿Pudiste colarte? Sí, sí, pero igual volví a decir, está Claudio Urcera. Claudio, estamos para clasificando en vivo. Claudio, bueno, el evento que todo el mundo espera cuando logra lo que lograron, ¿no? Bueno, Juan, buenas noches. Claudio Urcera es el papá de mano. El papá de mano. Buenas noches, Juan. Y muy agradecido de que estés acá. Y sí, súper contentos del campeonato, de todo el año de Manu. Ser campeón de ETC, el esfuerzo que significa. Y es el sueño. Bueno, un sueño cumplido. Así que hoy poder estar acá con la gente del MakinPars, con Manu, con ustedes. Que compartimos todo el año viéndonos en los circuitos. Así que, esto es gratificante. Recién lo hablaba con el Tato Bocio. Lo que lleva la preparación, el esfuerzo, para poder ganar un campeonato ETC. Hay gente que corre toda la vida y no gana nunca. Lo difícil que es ganar, lo difícil que es correr, lo difícil que es llegar a un campeonato, Claudio, ¿no? Sin duda, Juan. Hay excelentes pilotos que no han ganado una carrera todavía. Es dificilísimo ganar una carrera. Ganar un campeonato se tienen que juntar muchas cosas. Nosotros, Manu, llegó a la última carrera con seis puntos de ventaja. Contra, vos sabés, pilotos muy buenos, equipos muy buenos, estructuras. Y decís, tiene un potencial tremendo, el auto bárbaro, pero una goma te deja fuera del campeonato. Un motor, el chasis ese día no cayó bien. Entonces, se tienen que juntar un montón de puntitas para que se cierre y se corone el campeonato. Así que es dificilísimo. Es dificilísimo, los entrenamientos son muy cortos. 15 minutos el primer entrenamiento, media hora el segundo. La clasificación es una vuelta en muchos circuitos, es una vuelta, que es lo que dura la goma. Entonces, y como dice Manu por ahí, lleva mucho esfuerzo. Y un poquito de suerte siempre hace falta. Claudio, disfruten el evento, es un placer, ¿eh? Gracias, Juan. Gracias a vos, te vuelvo a decir. Y es un placer verte todos los domingos. Y bueno, muchísimas gracias. Se lo vamos a seguir haciendo calentar al Toto, ¿eh? Pensé que lo disfrutás a eso. La verdad que los domingos, la parte divertida de terminar el domingo es verte a vos con el Toto. Gracias, Claudio. Gracias. Claudio Urcera, está la mamá también. Llegó Niconeus, mi amigo y compañero Niconeus. ¿Qué hace, Nicolás? Hola, Juancín. Nicoleta o Nicolás, ¿no? Como vos quieras, como vos quieras. Feliz Navidad y próspero año nuevo que te vayan a llevar. Bueno, disfrutando esta noche el evento, ¿no? Del Makin Park. Atrás tuyo, el Torino Campeón. Sí, sí, sí. Disfrutando el evento del Makin. Un buen momento. Una buena fecha para despedir el año. Estamos todos tranquilos. Así que me hice un lugar y pude venir para acá. ¿Vos también? Sí, te tocó ese momento arriba del techo del manu, ¿te acordás? Y vos de abajo. Un momento hermoso. Un momento divino. Está muy... Ese, ese... Pero lo que pasa es que hay adrenalina del vivo. Escuchame, ¿eh? Claro, nadie mejor que vos para entender lo que es la adrenalina del vivo y lo que es nuestro jefe, porque vos también estás en el mismo lugar. La cucaracha explota. Y además, no sé si te acordás, quedaban siete minutos de aire y estaba la necesidad de tener la nota de Manu y estábamos todos en... Estaba con mucha ansiedad en ese momento. Tenía más adrenalina cruceria. Tenía más, sí. Pero bueno, vos entendés, vos sabés. Son momentos, Juan, de definición. Pero sí, sí, sí. Estaba con mucha pulsividad en ese momento. Le he roto a Ruiz muchos auriculares esperando los... Claramente, o sea, está el auto que entra. Vos sabés muy bien, Juan, que te están diciendo, dale que tenemos poco aire, dale que tenemos poco aire. Y vos tenés que trasladar o de alguna manera hacer un medio entre lo que te dice tu jefe. El protagonista que se está bajando. No sé, hacía mucho calor en ese momento, pero Manu en ese momento no tenía calor, ¿entendés? Que mucha gente me decía, eh, le hablaste ni bien, se bajó, que estaba... No, 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 en ese momento, Manu, lo que menos tenía era calor. Lo que pasaba era que había como una duda de dónde tenía que ir. Claro. Entonces, pero bueno, nada, fue una definición bárbara y acá estamos, amigo, vamos a poder compartir en un ratito una gaseosa. Dale, Nico, un placer. Dale, dale, amigo, un abrazo para toda la gente. ¿Está César allá? ¿Está Césarito, sí, también? Mándale un abrazo grande, amigo mío, un abrazo grande y a todos los compañeros también, abrazo grande. Señores, Nico Neus, sí, ya también acá en el evento. Pero, eh, Ursera no llegó todavía al Manu, ¿no? Me dice que no. Ah, está Horacio Soljan, a ver, me prendo un colega. A ver, lo mejor exalto posible y bueno, haber logrado un campeonato ATC es algo único. Y bueno, vamos a pasar una linda velada con amigos, con ustedes, los periodistas deportivos y con mucha gente que nos da una mano grande que algunos también voy a mencionar hoy porque estoy muy contento de que hayan venido y bueno, ojalá que la pasemos bien y que disfrutemos. Gracias. La última que te pregunto, ¿qué hay confirmado que hay para el 2023 ya? 2023, bueno, Manu va a seguir, va a defender el 1 con Torino, Tuvo Gini sigue con su mismo auto, con cuatro laterales, el Manto Dino va a correr con 2. Creemos que es una buena posibilidad por cómo pinta la parte del reglamento y Carlitos Guculoy va a correr con el Torino que corría Grelo, que después corría Arduza, así que vamos a formar la escuadra con cuatro autos y es probable que hagamos la camioneta de Manu también para, para ingresar. Gracias, tu hijo. No, dale, gracias a vos. Bueno, lo que se luchó para este, ¿no? Ah, mamá, mamá. Hola, Juancito. Sí, la verdad que hoy pensaba 13 años en el turismo carretera para lograr un campeonato y a veces la gente piensa que es fácil. Nosotros quizás cuando entramos incentivados por Tito Pérez fuimos o algo inconscientes o subestimamos el nivel que había y nos costó muchísimo para que aparezcan los resultados. Pasaron años, fuimos paso a paso, perseveramos y eso nos dio este presente, que la verdad que es un orgullo, una alegría poder festejar un campeonato es algo que soñé toda la vida y soñaba a mi viejo y yo, bueno, hablando con... Ese es el primero que pensaste en tu viejo, ¿no? Estaba a abordar y veía la posibilidad cerca, sentía que yo estaba llegando a hacerle ese regalo, así que muy contento por eso. Bueno, recién le decías al colega, al Manu que sigue con el Torino, se cerró ayer lo de Carlitos Sokulovic, el Tubo que sigue con el mismo auto, Todino con la Doge. Sí, es así, vamos a estar con cuatro autos en el TC y vamos a hacer una camioneta de Manu, que es propiedad de Manu, y vamos a incursionar y hacer la experiencia en esa categoría que hoy corremos con la contra de que tenemos equipos que hace tres o cuatro años que han hecho la experiencia, pero bueno, queremos el potencial técnico y el equipo para en poco tiempo estar ahí donde hay que estar. Bueno, no se pudo retener Arduz, una pena, ¿no? No, no se pudo, él venía con alguna baja de sponsors importantes y el nuestro es un equipo que no está auspiciado hoy, propiamente dicho, necesitamos el aporte del piloto, él no estaba a la altura de lo que necesitamos como equipo, y bueno, yo creo que él optó por alguna opción que le pudieran brindar una parte del presupuesto y lamentablemente eligió estar en otro lugar, seguramente no por algo técnico ni deportivo, sino una cuestión económica, que es lo que también nos había hecho difícil la tarea de que él esté en el equipo, por más que había ganas de ambas partes, y bueno, hoy estamos contentos con la vuelta de Carlitos Sokulovi, que él también hacía años que quería volver y no se daba por una cosa o por la otra, existía la posibilidad, él cumplió con un poco con los requisitos que nosotros necesitábamos de la parte económica, así que vamos a tratar de darle el mejor auto posible y darle resultados como ya tuvo Carlitos con nosotros cuando ha corrido en el McInparts. Bueno, rápido, porque seguramente te esperan los demás colegas, hubo cambios reglamentarios, un rápido análisis, es auspicioso para Doge, se complican los Torino con el peso de más. Sí, seguramente para Torino no es bueno el cambio, entiendo que quizás haya sido un poco por los resultados de este año, pero hacía cuatro años que no se tocaba el reglamento para nada, entonces lo veo, habría que en realidad ver qué pasa con el pasar de la fecha, yo creo que Torino no necesitaba ningún retoque, quizás Doge le venga bien esto, es un poco más de carga aerodinámica y algunos kilos menos que van a hacer que algunas décimas se eliminen ahí, lo de Chevrolet con 10 kilos menos no lo entiendo, no sé si por la cantidad de autos que hay competitivos o no, pero realmente no lo entiendo, y lo de Toyota que equipare los kilos con las otras marcas, me parece lógico, o sea, esa medida la veo bien. Lo único que me siento, siento que en este cambio han penalizado un poco a Torino. Gracias, sí, compartimos el evento. No, sí, por favor, la idea es que tanto amigos como colegas, que ustedes periodistas, que pasen una línea de noche, que disfruten, que para eso es el petejo del campeonato. Dale, que no pasa todos los días. Ahí está, la palabra de Horacio Solhan. Pulpito, dale vos. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina, Cummotors, en Pergamino, ruta 8, kilómetro 224-500, teléfono 02477-433-286, email cummotors.com. Equipamientos Braco, la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pick-ups, presenta su nueva tapa rígida Pitop Tres Paños, disponible para todas las pick-ups. Braco, sucursales en todo el país. www.braco.com.ar Whatsapp 2473-405-386 Bueno, Juan. Bueno, te puedo confirmar algo, boludo. ¿A mí? Recién pregunté, recién pregunté, ¿dónde está el campeón? ¿Está esperando a Nicole? Sí. ¿Y más vale? ¿Sabés cuál fue la respuesta del...? ¿De quién? ¿Hola, hola? ¿Juan? Me parece que lo perdí a Juancito. O sea, lo encontró a Nicole y le tiró el teléfono. Es raro, ¿eh? Es raro. Es raro porque yo sigo conectado, o sea que a él la comunicación no se le ha cortado. No, ¿lo censuró o no se animó a decir la verdad? Bueno, ahora sí se cortó. Vamos con una pausa. Somos SR Fertilizadoras. Con más de 25 años de trayectoria en el mercado. Contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país. Por eso, 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen. Somos la mejor opción para nutrir tu suelo. Elegí vos también una SR. Encontrarnos en redes sociales como SR Fertilizadoras. Bueno, la verdad que me quedé, me quedé así, con la duda. ¿Hasta dónde llegué? Porque se cortó la comunicación. Pensamos que lo habían hecho, no sé, que algo había pasado. Hasta donde pregunté, ¿a quién es que...? ¿Por qué no llegó... ¡Urcera! ¡Urcera y se cortó! Acabo de hablar con el manager de Urcera. ¿Sabés lo que me dijo? ¿Qué? Es un pollo rudo. ¡No! Bueno, usted interprete el ego como quiera lo que le voy a decir. Me dice, Urcera está con Nicky en el hotel. ¡No! Está demorado con Nicky en el hotel. Yo tampoco iría si estuviera con Nicole Leumann en el hotel. ¿Vos sabés que yo pensé esa misma respuesta? ¡Ulidate! Me va a contestar esto el pulpo. No, bueno, pero tiene que venir, tiene que cumplir con toda la gente. Bueno, dame dos más que lo quiero despedir a Cesarito y ya cerramos. Dale. Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zarate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota. 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar El Rey de la Selva tiene algo que contarte. Si te suscribís a un Autoplan Peugeot en Granville, obtenés miles de beneficios a medida que vas pagando tus cuotas. Y como si fuera poco, si entregás tu usado como parte de pago, lo dejas cuando retirás tu nuevo cero kilómetro. Tener tu Peugeot cero kilómetro nunca fue tan fácil. Mandá la palabra Autoplan al 2477 50 52 55 y obtené toda la información que necesitas. Encontrá una sucursal Granville en Junín. Pergamino o San Nicolás. www.granville.com.ar Bueno, gracias Pulpo. Cesarito, en el final. Bueno, confirmarle lo que le decíamos hoy de Alfonso Domenech. Con el Torino que utilizó Milenio Pataro. Y obviamente irá con el Alifraco Sport. Y recién me contaban el porqué de la elección de número 55 que va a llevar en el TSE Pista. Es porque terminó quinto en los dos campeonatos. Quinto en el TN, quinto en el TSE Mógras. Así que la unión de esos dos números hace que el pergaminense, que ahora va a correr con Torino, lleve el número 55 en las laterales. Bueno, un auspicioso año para Alfonso Domenech. Un talento increíble. Ojalá que logre muchos títulos y muchos trofeos para el lado del pergamino. Recién pasaba la Copa del Campeón. Y bueno, nosotros ya nos vamos a ir metiendo en el salón para compartir junto con toda la prensa este evento del campeonato del Manurcera aquí en Venado Tuerto. En un salón muy lindo del centro de Venado Tuerto. Salón Victoria. Bien. Donde el Macking Park festeja el campeonato de TSE. ¿Le puedo decir algo? Sí, lo que usted dirá. Mire, mientras usted se está metiendo en ese salón faraónico, yo me voy a meter en la cocina de mi casa a hacerme cuatro milanesas con papas fritas. Le agradezco mucho, eh. Yo le prometo a usted... No prometa más. No prometa más. El año que viene vamos a aumentar el personal de la radio para que usted pueda venir con nosotros. Dios mío. Estoy esperando el aguinaldo. ¿Está esperando el aguinaldo? Sí, señor. Bueno, ya va a llegar. ¿No consultó el cajero? No. ¿No consultó el home banking? No. No pases todavía porque ya me veo que te da saldo negativo. No, no, que me agarre el gerente. Olvidate, no voy. No, no, para Facundo Siciliano que está trabajando acá en Venado Tuerto en las redes sociales y clasificando. Bueno, nos vamos despidiendo el reencuentro mañana. Mañana tenemos un doble mano a mano. Bueno, dos personalidades del automovilismo, dos tipos que desde muy abajo pudieron lograr hacer un montón. Quizá no hay títulos, quizá no hay victorias, pero hay ricas historias para contar en el mano a mano doble que vamos a hacer mañana, el último del año. Así que no se lo pierda. Señores, volvemos mañana a las 8 de la noche. Se estará maquillando Nicole porque no llegó Ursera. Bueno, nosotros nos vamos. Chau, hasta mañana.